¡Heya! Ya está aquí, ya llegó, aquí está, el impresionante y maravilloso mundo de Zexal, bastante impresionante, sin sarcasmos, un mundo que, sin exagerar, es bueno, sin sarcasmo, desde GX, que no se podía decir algo así, y no hace más que nada darle un aplauso. Lo tenemos ahí por ahí con nuestro Yumancio y Astralo para no darnos los personajes por separado y demás, ¿no? Entonces ahí lo tenemos, con nuestra impresionante actualización de 170 megas y escena del anime que han puesto por fotogramas, que realmente está bastante, bastante bien. No es que tenga muchos, muchos secretos, realmente, porque cuando ya se anunció, ¿vale?, a la fecha en la que sale, justo en el día oficial de salida, que es el 29 de septiembre, ya el día de antes se puso lo del Seavecina en cambio, espoileándote que uno de los duelistas que se pensaba que no iba a estar va a salir como de evento, entonces eso ya es un uff, y demás. El caso es que cuando te metes en el mundo para intentar saber todos los duelistas que quieres desbloquear, que bueno, ahí los tenemos todos, ¿vale? Tenemos los tres duelistas que se pueden desbloquear. Cuando tú te quieres meter para saberlos, no es que haya mucho misterio, realmente, porque a diferencia de otros mundos, en este específicamente no hay personajes escondidos, no hay nada realmente, y sí que es verdad que es el día de lanzamiento, ¿vale? Entonces mucha gente dirá, bueno, en el día de lanzamiento puede ser que hay algo escondido, ¿no? Lo que tenéis que, una forma muy buena para saber si tenéis algún duelista nuevo del que no sabes al 100%, por si quieres seguir investigando o lo que sea, una cosa es irse al catálogo de cartas, ¿vale? Y en el catálogo de cartas, pues pones que te ponga las que no tienes, y entonces puedes echar un vistazo. Como podéis ver, aquí tenemos todas las cartas de la nueva caja. Anuncio así súper rápido, va a haber, tengo, bueno, si lo veis en el futuro, va a haber opening de esta caja, para los que lo quieran ver, va a haber un cómo farmear los duelistas, porque ahí están en el portal esperando, pero nosotros lo que queremos en este vídeo es cómo desbloquearlo, ¿no? Entonces, tú echarás un vistazo aquí y puedes ver todas las cartas que hay, ¿no? Está la carta nueva del cambio a carta, podemos ver algunas de las level rewards de Yuma, algunas de las level rewards de Kotori, y pues ese tipo de cosas, cosas del portal en general, y aquí no hay nada, por lo que podemos asumir que directamente estos tres son los únicos personajes que hay. Entonces, esa es una forma de la que sepáis, entonces vamos a centrarnos en cómo desbloquear al 100% estos personajes, ahora que sabemos que no hay ningunos más escondidos, ¿vale? Y voy a hacer esta campaña, como todo esto es como muy aburrido, entre comillas, en plan de que no hay mucho misticismo ni mucho misterio, voy a hacerlo en plan guía para todo el mundo, en plan, puede ser guía para una persona que justo esté viendo esto al día que sale el mundo, o una persona que acabe de llegar, ¿eh? Entonces vamos a hacer una guía en la que podamos desbloquear a todos los duelistas de la forma más efectiva, lo más rápido posible, y sin necesidad de tirarle ni una sola gema al juego, solo usar cartas que tengas ya, lo digo porque voy a mostrar cartas que son URs y de caja no sé qué, pero bueno, que podéis poner lo que quieras, yo en mi caso uso lo que quiero, vosotros podéis utilizar lo que queráis, son ejemplos, ¿vale? Entonces, vamos a hacer como esa guía, ¿no? Porque sé que hay duelistas a los que les cuesta mucho sacarse de determinadas misiones, entonces, tenemos tres personajes, ¿vale? El orden en el que los vamos a desbloquear va a ser Yuma, Tetsu, porque me niego a llamarlo como es un nombre de inglés, porque sepa Dios cómo se llama, y tenemos a Kotori, ¿no? Este es el orden en el que los tienes que desbloquear porque va por fases. Entonces, primero, para empezar, incluso esta guía sirve también por si no le queréis tirar a la nueva caja, que es algo muy, muy importante, ¿vale? Vale, antes de explicar nada, hay que dar una cosa importante, ¿vale? Y es una cosa que hay que explicar, y es que gracias a la llegada del nuevo mundo, tenemos esta campaña que te da, pues, todas las cosas que estamos aquí, ¿no? Las gemas siempre son ricas, un gaga refractivo da igual porque sea en el portal, el ticket de este dado como un poco igual y las fundas están chulas, pero, ¿por qué es importante hablar sobre específicamente esto, vale? Es importante hablar por el ticket UR refractivo, el ticket UR normal y el general Subaba. El general Subaba es el que nos va a hacer un buen carro para hacernos todas las misiones de desbloqueo de fases para conseguir los duelistas. Es muy importante, ¿vale? Y seguramente, no sé, los que sean nuevos seguramente os lo den de alguna forma u otra, no sé cómo irá exactamente, pero bueno, dice hasta el 30 del 11, entonces tenemos tiempo de margen de sobra para que la gente que lleve entrando pueda conseguirlo y de todas formas, si no queréis utilizar el general Subaba, siempre podéis iros al cambio de cartas y tener la impresionante folla de que os toque. ¡Ahí está! El gagaguigo. Es otra opción, ¿vale? Hasta el día de hoy, ¿vale? Luego en el futuro sacará más cosas, seguro. Para mí, para mí, del tirón. No sabía que estaría ahí. Sí, apuntes. Necesitas esto, necesitas el gagaguigo en caso de tal y poco más. Pues nada, primero, ¿para empezar? ¿Qué tenemos que empezar para empezar con el mundo? Pues tenemos que ser fase 9 en Diem, ¿vale? Pues eso ya cada uno lo que sea. Y luego te pedirá una misión muy simple, que es simplemente invocar a dos monstruos de nivel 4 y te deja ahí con la miel en los labios para hacer el XYZ, pero no lo vas a poder hacer porque todavía no has entrado en el mundo, ¿no? Bueno, pasa todo a la movida, tienes la cinemática ahí todo impresionante en el que tienes que traducir, lo han traducido como el culo, por cierto. Dice, el que quiere entrar en la puerta tendrá que correr un gran riesgo. Bueno, no es tener un gran riesgo, sino perder algo importante, que además tiene sentido con la trama, pero bueno. Como sea, te comes ahí la cinemática con los fotogramas parados, que está súper, súper chula. Tendrás ahí el título y, bueno, poco más. Estarás en el mundo de Zexal y estarás a las horas con tu creído Jumencio, ¿vale? Estarás a las horas con Jumencio. Bueno, lo primero que tienes que hacer con Juma. Primero, cuando metes en el mundo y quieres desbloquear a todos los personajes, tienes que tener dos objetivos, ¿vale? Tenemos dos objetivos. Uno es subir de fase hasta la fase en la que estamos, la fase 10. Y la segunda es la fase más, la segunda cosa más importante, que es lo de las invocaciones XYZ, este ítem. El espacio de Stradécute. Vamos a hacer todo para poder desbloquear esto lo más rápido posible. Y cuando, conforme vayamos haciendo misiones, tener siempre en cuenta que esto hay que conseguirlo, ¿vale? De la forma en la que vamos a hacerlo, como podéis ver, ¿vale? Simplemente sin farmear y sin hacer absolutamente nada, excepto desbloquear personajes, hemos conseguido 63 invocaciones XYZ. De nuevo, repito, sin tirarle una gema ni hacer absolutamente nada, ni tirarle al Kamekarda, como podéis tener, como veis, tenía Gagagego y ya está. ¿Vale? Entonces, sin hacer nada realmente, 63 invocaciones. Luego ya las otras 37, pues sí que sería farmeo o lo que sea. El caso. Tenemos los dos objetivos. Subir de fase y conseguir la misión de las cestas. ¿Vale? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Vale, pues lo primero que tienes que hacer, ¿vale? Antes de que enseñe el mazo, porque mucho me va a decir, ¡Ey, es que es muy claro, no sé qué! Lo primero que tienes que hacer es coger, ¿vale? Y tengas las cartas que tengas. Tienes que llenarte el mazo, ¿vale? Coger el buscador. Vale, vamos a mostrar el mazo que voy mostrando, pero de nuevo, no tiene por qué ser como el que voy a mostrar exactamente. ¿Vale? Vale. Venga. Tienes que coger el buscador, tenerte aquí y pillarte todo, pillarte un monstruo nivel 4 y de 4 estrellas, lo filtras por 4 estrellas, los pillas por ataque y todos los que puedes invocar del tirón, ponerlos. Por ejemplo, esto no se puede invocar normal. Puto truño, no te lo metes. Pero este sí se puede invocar normal, es un normal. Bien, correcto. Lo pones. No tienes 2.000, no pasa nada. 1.900. No tienes 1.900, no pasa nada. Pon, 1.800. Y así, ya estaría. Y luego lo rellenas todo con estables. Los jugadores en vano dirán, ¿qué coño es un estable? Pues bueno, es una carta que hace literalmente cualquier cosa útil en ese momento. Si tienes una carta que te diga, si remueves 5 dragones del cementerio y roba 2 cartas, eso es una mierda. Pero, por ejemplo, si hay una carta que dice, roba una carta a secas, eso es una estable. ¿Vale? O sea, yo ahora mismo me metí un montón de estables. Esto es cuando el rival ataca, pierde puntos. Cuando el rival invoca una mierda, peta una carta. Pierde ataque, pierde ataque. Cambia posición. Ya está. Mucho más simple. Si acabáis de empezar y no tenéis ninguna de estas, literalmente, meteros cualquier cosa, cualquier cosa que haga algo, literalmente. Cartas como refuerzos no las tengo porque es más vieja que la hostia puta. Pero el estandarte de valor lo tengo, sí. ¿Qué hace? Tu monstruo ganas 200. Pues pum, para adentro. Directamente. Que tienes el torbellino de... Lo he escrito mal. Que tienes el torbellino de Takwa. Pues, joder, lo escribiré bien. Os lo juro, por favor. Es el hyperino ahí. Es que hay que decirle el cantomingo, tú guapo. Takwa, ¿qué hace esto? Cambia a muestros de defensa. Puta, que ofertón. Para adentro. Básicamente. No, eso es lo que tienes. Entonces, te metes eso. Te metes el Subaba General. Y te pones la habilidad de Yuma de Guerrero de la Esperanza 39. Esta es la puta habilidad que te va a acarrear toda la esta. Te va a ayudar en dos cosas. Uno, ir llenando poquito a poquito esa misión de conseguir un espacio de extra deck extra. Que todos queremos ese juicy, juicy espacio. Por si estamos jugando mazos de sincronormales. Hay para no jugar ni un SD. No, en realidad es que yo que sé. Ahí estaría, ¿no? Y te metes esta habilidad. Te ayudará a subir ese contador. Y hay muchísimas fases que te piden hacer XYZ. ¿Vale? Entonces, pues ahí lo tendrás. Y especialmente Utopia. Es súper, súper bueno. Porque la IA lo hace solo. O sea, el Subaba a veces no lo saca. Porque si tiene 2000, no lo saca. Pero Utopia siempre lo saca. Entonces, ahí lo tendréis. Que está bastante bien. Y conforme veis eso, pues sale. Autoduelo. Autoduelo y autoduelo. Ya está. Poco más. Vale, recordad que tenéis que agotar, ¿vale? Todos los NPCs que tengáis. Yo ahora mismo los tengo a full porque acabo de subir de fase. Pero tenéis que agotar todos los NPCs antes de subir de fase. Porque las recompensas de Yuma realmente son buenas. No es broma. Te interesa subir de nivel a Yuma. Y puedes seguir farmeando esa misión. De ir subiendo a los XYZ. Ya lo he dicho. O sea, simplemente desbloqueando mierda. Pues puedes pillar dos tercios de la misión que no está del todo mal. Luego, lo que sea. Automático, automático, automático. Ganas unos cuantos dueles. Y aparte la habilidad de Hope, esta, la de Utopia. También te sirve muy bien porque para subir de fase 1 te pide que utilices habilidades. Y la habilidad de esta se activa siempre para empezar el duelo. Entonces es como si cada duelo estuvieras activando una y ya estaría. O sea, carrileo de fase 1. Fase 2, en automático con el deck que he enseñado se hace fácil. Sin ningún problema. Otro consejo. Si estáis en fases muy bajas y no tenéis 10 duelistas, sino que tenéis 5. O sea, y os pide activar magias y trampas. Porque eso es lo que os pide la fase 2. Meteros tonterías como Jarra de la Codicia o Estandarte de la Batalla. Y ya está. Para farmear esas misiones. Entonces, lo que estaba diciendo. Si tenéis pocos duelistas, podéis utilizar orbes de duelo. Que nunca sobran, literalmente en este juego. Nunca sobran orbes de duelo. Literal. Nah, es broma. Tendréis 400 millones. Si no, no se usan nunca. Si literalmente solo os usas al salir un mundo nuevo. Es que es impresionante. O sea, ya conforme llevéis unos años os acostumbraréis. Podéis utilizar los orbes si tenéis pocos duelistas. O bueno, si queréis podéis utilizar al Goodall Yuma de nivel 1 del portal. Bueno, de nivel 10. Goodall Yuma Astral del portal. Pero, de hecho, si lo hacéis bien, creo que ni siquiera va a hacer falta invocar a esto. Y esto es otro apunte en general, ¿vale? Que lo explicaré ahora después. Pero, cuando toque una misión muy, muy, muy jodida. Recomiendo hacerla contra los duelistas de nivel 10. Porque literalmente no van a hacer nada. Van a poner cero resistencia. El que queráis, literalmente. Ninguno creo que tenga así nada que tú digas. Wow, te voy a joder. Seguramente no. Y además cuentan. Cuentan para las misiones. Entonces, a lo largo del vídeo veréis que lo hacemos mucho, ¿no? Entonces pasas a la fase 3. Más de lo mismo. Se puede hacer luchando contra NPCs en automático. Incluso la de 5000 de daño. Sería que Utopia ataque directo cuando el rival tiene 1500 de vida o menos. Fácil. O sea, la fase 3 te la pasas fácil. 4. Poco más de lo mismo. Lo único es que cojáis el manual, ¿vale? En algún que otro duelo para la agitear al rival con Utopia y poco más. Porque la I a veces ataca siempre con Utopia primero por alguna razón. Eso cuando no le da por negar su propio ataque. Porque eso era impresionante. O sea, lo hacía. Y ahora no sé por qué no lo hace. Pero bueno. Simplemente es lo mismo. Para subirla a la fase 4. Tomas el control para la agitear con Utopia. El resto también. Pues nada. Automático, automático. Automático. Y ya está. Vale. Aquí es el punto importante. Cuando terminas esta fase es cuando aparece el bueno de Tetsuo. El señor... Es que se llamaba... Es que en inglés era ridículo su nombre, tío. ¿Cómo se llamaba? Cuando se termina de petar el juego os lo digo, ¿eh? Os lo digo completamente sencillo. Bronquestone, tío. Bronquestone. Borifacio, piedra. Es que no lo... En fin, da igual. Me niego a llamarlo así. Este es Tetsuo, ¿vale? Nuestro amigo del anime en japonés. Cuando termines con esa fase aparecerá Tetsuo, ¿vale? Como diciendo... Juma, ¿qué tal? En 170 capítulos. Lo único que hice es decirte... ¡Ah! Gambaré, Juma. Y en un capítulo me morí. Literalmente. Porque soy inútil. Y ahora estamos en Duel Olimcus. Gua, qué guapo. Qué chula la Solid Vision. Se puede tocar. A pesar de que en el anime se puede tocar igualmente. Pero bueno. Y estará en plan... Y Kotori y Juma. Yo qué sé. Duelillos. Y ya está. Un poco más. Tendrás que vencerle en el portal. Esto en el fase 4. A nivel 10 es facilísimo. Incluso podéis aprovechar para hacer alguna de las misiones de subir de fase. Y ya está. Luego. Aún no lo podréis desbloquear. Lo tenéis que subir a fase 6. Y aquí la cosa a lo mejor ya se complica un poco por el tema de que ya para subir de fase. Hay una misión que además es una misión que me preguntan muchísimo, muchísimo, muchísimo en los comentarios a lo largo de todos los años. Cada vez que la gente quiere subir de fase en algún mundo y demás. Es la cosa de 5.000 puntos de daño de efecto. Vale. A ver. Es un tema complicado porque hay muchísimas, muchísimas, muchísimas formas de hacerlo. Literalmente. Y de hecho si el duelista es avispado. Aunque bueno. En duelista mucha gente ha cogido el juego. Pueden tocar el juego en 20 años. Entonces. Si el duelista ya sabe un poco cómo van las cartas. Puede hacerlo él mismo. Vamos. Pero hay muchísimas formas de hacerlo. Contra los duelistas de nivel 10. Obvio. Los duelistas de nivel 10 siempre son la punching bag y demás. ¿Cómo yo lo recomiendo? Vale. Pues ahora voy a estar mostrando un mazo. Yo recomiendo haceros un mazo completamente normal. De niveles 4. Con mucho ataque. Y meter simplemente 3 cartas. Vasallo de los cuidadores de tumbas. Pasaje secreto a los tesoros. Y ataque unido. Que te lo da Yugi. De Diem. Y ya está. Simplemente. Aquí os muestro el D. ¿Vale? En el que es eso. Son puros niveles 4. No hace falta más. Te metes cartas de robar. De robar. De robar. Corajón del bandido. Jarrar la codicia. Literalmente lo que queráis. O literalmente lo que sea. Podéis meter Niguatori. Si no importa. Pero no los invoquéis. Claro. Porque si no lo acabáis. El caso. Podéis. Mientras hacéis esto contra el señor de nivel 10. Podéis aprovechar. Para incluso ir farmeando más la misión de los XYZ. Lo único que tenéis que hacer. Es que cuando tengáis dos niveles 4 en el campo. Que sumen mínimo 4.300 de ataque. Ahí es donde entra Utopia. Todo rico. ¿Vale? Para hacer eso. Pues invocas al vasallo. Le pones un pasaje. Activas ataque unido. Le pegas directo. Y ahí tienes tu misión de 5.000 de daño. Y ya está. No tiene mucho más. De nuevo. Os podéis montar el mazo como queráis. Y hacerlo con la estrategia que queráis. Yo solo recomiendo esta. ¿Vale? Y cuando consigáis eso de los 5.000 puntos de daño. Espero que os haya quedado claro. Porque a mucha gente le raya. No es lo mismo daño de efecto que daño de batalla. ¿Vale? Y con el tema del vasallo. A lo mejor de hecho. Liga un poco más. Porque el vasallo ataca y tal. Y entonces dirás. Uy. ¿Por qué hago este convocado que no sea el vasallo? Y no funciona. No lo hagáis con nada que no sea el vasallo. ¿Vale? Si no lo entendéis. Vale. Fase 6. Aquí ya tenéis las misiones de desbloqueo de techo. ¿Vale? Están bien facilonas. No tiene ningún problema. Como tu madre. Pero es que es. Hay que colarlo ahí. Bueno. Lo único así. De invocar guerreros. Pero bueno. Hacéis lo mismo que antes. Cogéis. ¿Vale? En plan. En vez de poner y filtrar monstruos de nivel 4 con mucho ataque. Pues filtráis monstruos de nivel 4 con mucho ataque. Guerreros. Y ya está. Os metéis todo para adentro. Y tarde o temprano. A base de autoduelo. Pues lo completaréis también. Y ahí tendréis todas las misiones de techo. Y tal. En cuanto a las misiones de desbloqueo de fase. Porque aunque tengamos a techo. Todavía hay que desbloquear a nuestra amiga la Kotori. O como la llaman siempre en el puto anime. Kotori. Es que siempre la llaman así. Es impresionante. En cuanto a las misiones de nivel 7. Pues lo de los 4000 puntos. A lo mejor es jodido. Sí que es verdad que ahora hay una campaña de más 1000. ¿Vale? Entonces conseguir 3000 ya vale. Pero claro. Eso no siempre va a estar ahí. Aprovechar. Para sacar a Hope y al Zuaba. Personaje contra el de nivel 10. Como siempre. Sacáis a Hope. A Zuaba. Así conseguiréis puntos de invocación especial. Y de X, Y, Z. No sé qué. Y con eso conseguiréis no solo la misión de los 3 rangos. 4. ¿Vale? Son 2 rangos 4. Perdón. No solo conseguiréis la esta de los 2 rangos 4. Sino que además. Como habéis hecho tantas invocaciones de este. Pues seguramente pillaréis la de los 4000 también. Las de la fase 7. Son. ¿Vale? Son todas de NPC en automático. Menos. Las de victorias con remontada. Vale. Vamos a explicar lo que es una victoria con remontada. A ver. Es bastante explícito. Pero vamos. Que no tiene mucho más. Para que un duelo se considere victoria por remontada. Necesitéis que daros alrededor de 1500. O 1000 de vida. Que lo podréis. Bueno. Mientras el rival está entero. ¿Vale? Y luego ganáis. Eso es victoria por remontada. Es muy fácil. Simplemente os vais contra el duelista de nivel 10. Y os dejáis golpear. Literal. Os dejáis golpear. Sin hacer absolutamente nada. Poneros alguna magia o trampa que. Negar el ataque. O el torrino de tacua. O cualquier cosa. Yo uso la pared. Porque soy el puto amo. ¿Vale? Y ya está. Os dejáis golpear. Y cuando estéis por ese rango de LP. Que lo podréis saber. Porque la cara de Yuma. Yastra. Lo de Tetsuo. O lo que sea. Cambia. Literalmente. Abajo a la derecha. Cambia. Entonces ahí sabréis que estáis a rango de morirse. Y entonces a rango de victoria por remontada. Cuando estéis en ese rango. Pues simplemente paras los ataques. Y no te van a matar. Y si no te matan. Pues directamente que te entren. Y ya está. Mientras le bailas la juja. Y un poco más. Es que no tiene más. Luego cuando estéis en ese rango. Le ganáis. Y conseguís victoria por remontada. Luego. La de la victoria en turno 5 es fácil. Si no la hacéis contra los NPCs. En lo que hacéis esa. De consigue 9 victorias. ¿Vale? Si no lo hacéis en ese rango de automático. Pues contra los de nivel 10. Y ya está. Luego. Pues vienen los de la fase 8. Que son una auténtica potada. A mí yo personalmente. Creo que son los más potada. Para llegar al punto en el que queremos llegar. Para empezar. Tienes que cambiarte el duelista. Tienes que cambiarte el duelista. A Tetsuo. ¿Vale? Y ponerte la basura de habilidad. Del archiduque. Eso sí. Mismo deck. Exactamente el mismo. Solo que en vez de la de utopia. Pues ponemos la del archiduque. Porque estemos con Tetsuo. Mimas cartas. Distinta skill. Y poco más. Si no nos vamos a apoyar. Tienes que sacar. Dos veces la carta de mierda. De Tetsuo. Que eso está muy gracioso. Y eso va a ser jodido. Porque se hace con. Tres monstruos. De nivel. Cuatro. Que tú dices. Dios. Qué basura. Pero bueno. Vale. Y encima tiene ataque bajo. Es un 2-2. Creo. Así que la IA seguramente no lo use nunca. Se acabó nuestra vida fácil de automático. Así que. Pues como solo son dos veces. Estar atentos ahí. Pendientes de los duelos. Y de vez en cuando. Cuando veáis que ganáis por muchísimo. Vamos. Pues. Retrasáis el duelo. Vale. Aposta. Hasta sacar a esa pedazo de basura dos veces. Y así. Pues. Y tal. Y si no. Pues. La vieja confiable. Duelista de nivel 10. Y luego. Lo de las cuatro invocaciones especiales en el mismo duelo. Tiene que ser cuatro en el mismo duelo. No cuatro en total. Cuatro en el mismo duelo. Aquí no hay mucho consejo que pueda daros. Tenéis un mínimo de dos. Garantizadas. Gracias al Subaba Knight. Y al Utopia. Y Bo Hope. Pero bueno. No hay mucho más que hacer. Aparte de iros al buscador de texto. Y meter especial. Y ya está. Y puedes buscar lo que podáis. Y lo que sirva. Yo personalmente recomiendo una carta que se llama Dinaterio. ¿Vale? Dinaterio. Con una R nada más. Que te la dan gratis en tickets. UR. Por eso he dicho que. Es muy importante lo de. Lo de la campaña. Del nuevo mundo. Porque nada más empezar. Te dan un ticket UR. Y de ahí puedes sacar tu Dinaterio. Supongo. Vamos. Yo creo que es el ticket que es. Los del sueño. Ni se os ocurra gastarlos en el Dinaterio. Bueno. Estás de mente. Parker. Y poco más. Buena suerte con esa misión. Que no. No tiene mucho más. Vale. Ahora. Misiones. Para pasar a la fase 9. Cuando termines estas. Te puedes encontrar con Kotori. O Torimeabajo. Como lo han traducido. Que es. Increíble. Increíble traducción. La amiga Tori. Meabajo. Es que. Es que. De verdad. Que no es broma. O sea. Tori. No sé por qué no la llamaban Kotori. Sí. En plan. Es el mismo nombre. Tori Kotori. Pues le han quitado el ko. Por alguna razón. Y Meadaus. Meabajos. Esa es la traducción. Es un poco de lo mismo. En plan. Que las anteriores. Dejarte golpear. Para conseguir las remontadas. Ahora es un coñazo. Porque son cuatro. Creo que son. Sí. Cuatro. Un poco más. Lo mismo que hicimos. Con el deck de guerreros. Pues lo mismo. Pero con máquinas. Te metes un montón de máquinas. Con Tetsu. De ataque alto. Y con Yuma. Haces lo mismo. Con el lanzador de conjuros. Aquí tenéis dos ejemplos. Muy. 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 Muy básicos. Como podéis ver. Con cero diferencias. Entre las magias y trampas. Y ya está. Jugar. 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 En automático. Vencer. 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 NPCs. Y a la larga lo sacáis. Y entonces. Aparecerá Kotori. Con la historia más estúpida del mundo. Porque por alguna razón. Literal. O sea. Es que esto. Esto lo voy a decir. Porque es impresionante. Va a ser eso un minutito. En el capítulo 137 de Zexal. Que es casi el final. Porque tiene 140. Creo que era. Me da igual. En el antepenúltimo no. En el anterior a ese. Todos los personajes de Zexal. Están en plan. Yuma. Vas a pillar. Y Yuma. Pillo. Pillo. Pero bueno. En plan. ¿Qué hago para evitarlo? Y todos le dicen. Buah. Toma. Toma. Toma nuestras cartas. Nuestras cartas. ¿Sabes? Que no. Que eso ya se marcaron. Un 5 de ese. Y Yuma. Dijon. Nah. Prefiero inventarme números. Que eso es lo que lleva haciendo todo el anime. Pero bueno. Y todos tenían su carta. Así Kotori. Después de 130 y pico capítulos. Sin mazo. Obvio. Porque no es duelista. No es duelista. Kotori no es duelista. Y no es como sea Tea. Que de vez en cuando lo puede intentar. No, no. Que no es duelista. Ya está. No sabe jugar. Se vaya tío. Es que cuando la trama se desvía de academias de duelos. Es que se va de plana. Ni siquiera tiene cartas. La tiene en Duel Links. Pero. No es que sea realmente la suya. Pero da igual. Es una basura. Y la trama de Duel Links es. Kotori está vinciendo a todo el mundo. Y tú. Que no. Si es más mala. Si le tiene que vencer. En plan. ¿Quién tiene más cara de pringao? De todo el mundo. Esta. Esta le gana. Es que esta le gana. Y bueno. Pero bueno. En fin. Una trama de mierda. Ya está. Aparece en esa fase. Es tan sencillo. Como encontrarla. Por el mundo de duelos. Con su impresionantísimo nivel 10. Guau. Y vencerla. Encima. Como no es de portal. La podréis vencer en automático. Y puta que ofertón. Literal. O sea. En plan. Tendrá dos turnos. Y ya estaría. Y eso es todo. Ahí tendréis vuestros personajes. Y es de duelistas. 100% desbloqueados. Sin tirarle ni una sola gemilla. Y además. Pues. Habréis avanzado en la misión. Como habría avanzado yo. Supongo. Como podéis ver. Tampoco soy muy. Afán de hacer muchas misiones. Pero bueno. Poco más. Esta es la cuenta secundaria. El caso. Eso es todo. Vale. Seguramente. Esta guía. Yo la he hecho enfocada. A la gente que se ve esto. Después. A lo largo del tiempo. Pues sí que esto. Viese a lo largo del tiempo. Se la ve mucha gente. Vale. Se ha anunciado Shark. Entonces. Pues por ahí puede haber cosas de Shark. Poco más. Mis ideas en general del mundo. Yo creo que me las guardo para otro vídeo. Y. Por mi parte no mucho más. Esa es la forma de desbloquear a los señores. Espero que. Que os haya ayudado el vídeo. Vale. Tendréis en el canal. Los vídeos de cómo farmear a los tres duelistas en el portal. Para conseguir. Espérate que nos vamos para allá. Para conseguir sus cartas. Vamos. Que no están tan mal. Las de Yuma están bien. Estas son una basura. Estas están. Bien. Sí. Este está bien. Y no mucho más. En realidad. Recordar eso. Tengo un vídeo también. Abriendo la nueva caja. Este fin de semana. En directo. Seguramente. O pronto. Y tengo también un vídeo. Muy famoso de mi canal. Para los que no creáis que es una saga de desbloqueando. Que soy yo básicamente. Diciendo como todo es mierda. Cuando es mierda. Cuando no es mierda. No. Obvio. Entonces digo. Que bueno. Y todo el mundo os cuenta. No. Pues es algo bueno. Y yo. Sí. 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 Y no mucho más. Nya. ¡Nia, nia, 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 nia!